Le voy a preguntar al Seremi, ¿a qué música escucha él? Eduardo Pacheco, Seremi de Bienes Nacionales. Hemos tratado varios temas. El brazo articulador y formativo en torno a la regularización de títulos de dominio. Seremi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias a TVU, como siempre, por abrir las puertas para poder comentar lo que estamos haciendo, la pega que estamos desarrollando en la región. Oiga, Seremi, ¿qué música escucha usted? A mí me gusta mucho el rock, siempre. ¿Qué tipo de rock? De todo, rock progresivo, metal, punk, he escuchado de todo tipo de rock, el rock chileno, el rock latinoamericano, de todo. Ahora, venía escuchando algo que también es rock, más o menos de esa época, del 70, venía escuchando a Sergio Girán en la mañana, un poco en la introspectiva. La idea también es que la gente vaya conociendo a las autoridades, que no solo son autoridades, van más allá, son personas, son importantes. Seremi, vamos a un tema bien importante. Lo develó, mucha gente lo conocía en el ejercicio propio del periodismo, de los títulos de dominio, pero el factor incendio forestal y más encima, los sistemas frontales, develó aún más las problemáticas que teníamos en torno a la regularización. ¿En qué situación nos encontramos hoy, viernes 11 de agosto? ¿Cuál es el panorama? Digamos que usted lleva la cartera cinco meses y se encontró con este tema que había que agilizarlo rápido para, por ejemplo, construir. Sí, bueno, uno de los principales temas que tenemos hoy día en la región es la necesidad de regularización de propiedad raíz y eso nosotros lo podemos hacer gracias a la legislación que tenemos como Ministerio de Bienes Nacionales. Solo un dato para que las familias lo puedan entender. En los últimos cinco años, William, hemos recibido 10.000 peticiones de regularización de propiedad. En los últimos cinco años, 10.000 regularizaciones. Ahora, este es el proceso que nosotros vivimos de manera regular, en el cual nos demoramos en promedio un año y medio, dos años, para poder hacer ese proceso, esa tramitación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo que nos pidió el presidente Gabriel Boric desde que me tocó asumir el 16 de marzo fue, Ceremi, la prioridad de usted es estar al lado de las familias afectadas por los incendios forestales. Veníamos de la situación dramática que habían vivido las familias en Santa Juana, en Tomei y en otras comunas de la región. Y en ese caso, ¿qué es lo que hicimos? De inmediato nos volcamos a un proceso que es un proceso, yo lo denominaría express de emergencia. Y que comprometimos tramitar en ocho meses, ocho meses, yo les decía, un año y medio, dos años, aquí, ocho meses, tramitar los títulos de dominio para las familias afectadas y que tuvieran su ficha FIBE, y gratuitamente. Esto fue gratuito. Tuvimos un cierre de estos ingresos por los incendios que terminó el 17 de julio. En ese proceso ya son más de 300, específicamente 325 familias que están regularizando propiedad por los incendios forestales. Nosotros ya le hemos entregado a más de 40 ya su título en mano. Pero lo importante es que el Ministerio de Vivienda hizo una circular que permitía que, pasada cierta etapa del proceso, nosotros ya podíamos entregar esos antecedentes al mismo y ellos entregar un subsidio. Así que hemos avanzado muy bien, de manera muy rápida, cumpliendo los compromisos y trabajando con la familia y los municipios afectados. Por ejemplo, el caso de Santa Juana y Tomei, donde tuvimos atención preferencial. Y cuando estábamos en eso, William, ¿qué es lo que pasó? Viene la situación de las inundaciones, del sistema frontal. Entonces, tuvimos que tomar otro proceso de reconstrucción. Y ahí el presidente nos pidió lo mismo, los mismos criterios. Y hasta el 31 de octubre tienen plazo hoy día las familias para poder regularizar su propiedad si sufrieron alguna afectación por las inundaciones. Que en general tuvieron mayor afectación en cuatro comunas, que esta semana nosotros ya estamos lanzando un proceso especial para esas cuatro comunas, desplegando con todos los móviles del Estado, del IPS, del Banco Estado y también del Registro Civil y también personal de bienes nacionales, que son el caso de las comunas de Tucapel, Cabrero, Hualqui y Arauco. Vamos a estar en todas, pero esas son las comunas que han tenido mayor afectación por la inundación. Junto con eso, llama la atención que en pleno 2023 estemos en este proceso de regularización de títulos de don de millón. Tenemos una situación, es otra coyuntura, la de la provincia de Arauco. Conversábamos a mitad de semana con el secretario ejecutivo de la Comisión por la Paz de las carencias y los problemas que han emanado directamente del Estado, como cuerpo que a la par de surgir problemas a raíz de las herramientas que dispone, los marcos, también es el primer brazo que tiene que solucionar esas problemáticas. Repito, lo entiendo que estemos con una coyuntura como los incendios forestales, como los sistemas frontales, pero llama mucho la atención que estemos recién en este proceso de regularización que usted lo señala, es súper clave para construir. Se trata de llegar y construir si el título no está en nombre mío, o está en nombre de X persona, o no está en nombre de nadie. Entonces eso complica en ese sentido. ¿Por qué esto no se pudo identificar antes? Yo entiendo, estamos en un gobierno que lleva, ¿cuánto? Un año y medio, aprox. Pero esta es una problemática que viene desde hace años, es histórica desde que el país es país. Bueno, es un buen tema, pero yo lo colocaría también en algo que ustedes estaban repasando hace solo instantes con la nota a propósito de las viviendas, de la manifestación de los vecinos y vecinas que angustiados están porque no tienen vivienda. Y esto, ¿por qué yo creo que ese es el ejemplo? Porque esto también se enmarca dentro de una crisis habitacional. Muchas familias han buscado una alternativa en la zona rural para poder tener su vivienda, sin regularizar. Y ahí es donde se nos ha ido generando como Estado un problema durante los últimos años. Entonces, son muchos factores los que hacen que las familias efectivamente, a veces incluso, son embaucadas y compran en lugares donde no van a poder regularizar porque son zonas de riego, loteos irregulares. El subsecretario de Vienes, hace cuánto, precisamente usted lo acompañaba, nos mencionó esta situación de estos loteos, gente que estaba precisamente embaucada, que se les pedía incluso dinero entre medio, y esto es una situación transversal que había ocurrido acá, y lo señalamos hace cuánto, tres meses atrás, ¿no es cierto? Exacto, entonces, se vive una situación que es con un contexto bien amplio, pero lo importante es que cuando se ha dado esta reflexión, yo lo que he planteado y lo que hemos conversado también con nuestra ministra Javier Atoro, con el subsecretario, es que a los problemas hay que hacerse cargo, y nosotros como gobierno tenemos que hacernos cargo de este problema, de larga data, como le decía, en cinco años, 10.000 ingresos de regularización de propiedad, y eso se hace, primero, poniendo el foco en la emergencia, prioridad, porque obviamente las familias han sufrido muchísimo, estas familias, por los incendios forestales e inundaciones, pero también avanzar en dos cosas que son importantes, aumentar la capacidad de nuestro ministerio para regularizar propiedad, porque, yo le señalo solamente un ejemplo, lanzamos hace muy poquito un programa financiado por el Ministerio de la Mujer para regularizar propiedad a 500 mujeres de la región, fíjese que los 500 casos ya estaban, ya estaban iniciados, ya habían ingresado su antecedente, es decir, no tuvimos que salir a captar casos, los casos existían, estaban ahí, y esos recursos, que también hay una tramitación en ocho meses, que al 31 de diciembre ya tenemos que tener tramitados esos procesos, nos indican que esas personas estaban esperando y había que hacerse cargo, lo vamos a hacer, y durante las últimas dos semanas, una buena noticia, estuvimos, este es un proceso que toma tiempo, para que la persona lo sepa, hicimos un proyecto, lo presentamos al gobierno regional, al consejo regional, y el CORE, de manera amplia, todos los consejeros regionales, nos aprobaron un proyecto para regularizar 800 títulos de dominio, en la región del Bío Bío, los consejeros y consejeras regionales, a quienes les agradezco, saben y tienen mucha conciencia de que este es un tema, súper fuerte, ahí vemos en imágenes, estoy viendo yo por lo menos el presidente, cuando estuvo desplegado por los... Sí, y el ministro Carlos Montes, en Punta Lava Pie, en Punta Lava Pie, y ahí están los compromisos del presidente, o sea, estos son los compromisos, trabajar de manera directa por la emergencia, pero también hacernos cargo de estas regularizaciones que están pendientes, y que lo vamos a hacer en un plazo de dos años con ese convenio del CORE, del consejo regional que nos aprobó. Digamos en el medio, para ir avanzando también en las temáticas, y precisamente donde estuvo usted, estaba la alcaldesa de Santa Juana, la alcaldesa de Arauco, y mencionaron que fuertes críticas, en el sentido en que, por ejemplo en Arauco, en Punta Lava Pie, son los privados los que están levantando la zona, pero para ir avanzando en las temáticas, si no el tiempo, y usted lo sabe muy bien, nos mata. Hay un tema bien importante, que nosotros como canales hemos estado súper, atento a lo que ustedes emanan, y hablamos del terreno para levantar el nuevo hospital regional. En torno a la definición, ahí estamos viendo imágenes de apoyo del Fundo a las Margaritas. ¿Ese terreno ya está definido como va a ser el terreno, o todavía estamos en una etapa precisamente de indefinición? Lo que estamos haciendo, un trabajo serio, junto al Servicio de Salud, estamos a la espera, porque hicimos una primera visita, que ustedes lo anunciaron como TBU, y después de eso, lamentablemente, el acceso al terreno es bien complicado, un terreno muy arcilloso, y es difícil para cualquier tipo de hícolas, así que la oficialidad del Ejército nos pidió esperar un poquito para poder hacer una segunda visita. Estamos a la espera que nos definan la fecha por parte del Ejército, que han tenido una muy buena disposición. ¿Y eventualmente cuándo podría ser eso? La próxima semana, de hecho lo habíamos conversado en estos días, volvimos a consultar al Ejército, que nos den una fecha ya específica, porque el Servicio de Salud está esperando que nosotros ya demos esa coordinación con el Ejército para poder hacer esta segunda visita por parte de ellos. ¿Eso serían dos semanas más? Puede ser, sí, durante las próximas dos semanas, yo creo que vamos a tener esa visita a terreno, pero en esta mirada larga, esta mirada grande, de entender y comentarle también a quienes nos ven a través de TBU, de que si bien recién estamos partiendo con la mirada de ver la posibilidad y la factibilidad de tener un hospital en esa zona, así se parte de estos grandes proyectos, y tiene que ser una mirada mucho más larga donde vayamos proyectando esto al próximo gobierno, a todos los gobiernos que vengan, para que se avance efectivamente, porque este es un proyecto en grande que creo que hace muy bien y que a nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales ¿por qué me interesa? Porque lo que nos ha pedido el Presidente es que el terreno público, el terreno fiscal, se coloque a disposición del bienestar de las personas y que más bienestar puede ser un hospital, puede ser un conjunto habitacional y que ya hemos estado haciendo de hecho esto con el Ministerio de Vivienda. Y el que se decía, sí o sí, por ejemplo, este fondo, esto al margen de la visita, ¿sería ya a finales de este año? ¿Qué espera usted en definitiva? Es un trajo que menciona usted, en el cual la palabra importante y vital es del Servicio Salud Concepción. Es vital y ahí soy súper responsable, lo mismo nos pasa con el mismo porque nosotros colocamos terreno a disposición pero quienes ven en la factibilidad si es de interés de ellos y las mediciones que hacen sus equipos técnicos corresponden y puede colocarse una infraestructura en ese lugar depende de los servicios, en este caso Servicio Salud. Pero yo como manifestado, nosotros como Bienes Nacionales, toda la disposición a facilitar todos los procesos y que lo hagamos de la manera más rápida posible dependiendo obviamente de las condiciones técnicas que nos coloque el Servicio Salud, pero la disposición como Bienes Nacional y como Gobierno está para seguir trabajando por evaluar ese terreno para un nuevo hospital que es tan necesario para toda la... no solamente para la Ciudad Concepción, para toda la provincia y la región. Seremi, ya terminando. Una última pregunta. Lo mencionamos antes de... ¿Ha habido algún contacto directamente con usted para que usted sea el nuevo Seremi de Gobierno, vocero de Gobierno acá en la región del Bido Bido? ¿Hay algo en ese sentido? No, hasta ahora no hay ningún contacto, no había ninguna comunicación de ese tipo para asumir otro desafío. Lo importante sí señalar y comentarlo también, William, con toda confianza con usted también, es que estamos desarrollando muy buen trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales. Lo que me ha preocupado yo es estar intensamente en terreno, haciendo la pega, como digo yo, desplegado y en eso estamos abocados y también es lo que hemos conversado con la Ministra y con el Subsecretario. Obviamente siempre el llamado o la disposición a colaborar con mi gobierno en todo lo que corresponda y ahí vamos a estar siempre disponibles y abiertos a lo que se requiera. Pero hoy día lo que estamos haciendo es un trabajo muy intenso y muy fuerte en Bienes Nacionales y creo que lo estamos haciendo bien. Siempre hay que tener autocrítica también e ir mejorando, pero creo que hasta ahora estamos haciendo un buen trabajo y lo vamos a seguir reforzando con los equipos de los trabajadores trabajadores de Bienes Nacionales. Así que yo sigo en esa tarea, eso es lo que le puedo comentar, pero hasta ahora no he recibido ningún llamado, siempre obviamente con el cariño a mi gobierno y a todo lo que se requiera por parte del presidente, ahí vamos a estar. Bien. Serime de Bienes Nacionales, Eduardo Pacheco, gracias por estar con nosotros en esta edición matinal de TVU. Muchas gracias, William, y un abrazo para todos los amigos y amigas que ven y mis felicitaciones que he tenido la oportunidad de estar con usted en este formato de conversación porque, pucha, que bueno, yo como periodista me encanta esto que vuelvan las noticias en la mañana, que haya, que estén los móviles, que los chicos estén desplegados, los colegas, así que súper buen apego. Muy importante, el trabajo en equipo de todos nosotros va en ese sentido, la descentralización informativa y estar siempre en vivo. Gracias por estar con nosotros en esta edición matinal. Gracias, William.